En su día, cuando terminamos de construir el Parque Natural de Áceta, establecimos que había un proyecto también que era complementario. Hicimos toda la plataforma por encima de las vías del tren, esperando también que en su día la Diputación, en el plan ciclable, establecía que el nuevo Videgorri que iría por el túnel de la Benedicta, tenía que bajar por aquí al Paseo de la Canilla y luego ya enlazar con lo que era todo el resto de Videgorri que iría hacia Santurcia, hacia Ciervana y hacia Playa de la Arena. Es un proyecto que todavía la Diputación no ha realizado y por tanto nosotros, como todos sabemos, para acceder desde el Paseo de la Canilla, del Paseo de la Benedicta al Parque de Áceta, pues tenemos una serie de escaleras que hace que no esté completa la accesibilidad del parque. Por tanto, empezamos hace unos meses a redactar ya el proyecto de accesibilidad para dar una solución a través de un ascensor que conectara el Paseo de la Benedicta, el Paseo de la Canilla con la plataforma superior del Parque de Áceta de forma que podríamos tener ya una accesibilidad total al parque. Ese proyecto lo tendremos ya en enero, que nos dirá cómo va a ser el ascensor, cuál va a ser el proyecto económico que va a costar el mismo, de forma que ya durante el primer semestre, el próximo año, pues podamos también ya licitar las obras para tener ese ascensor y tener una accesibilidad 100% al Parque Natural de Áceta, era algo muy importante y no vamos a poder esperar hasta que Diputación haga ese proyecto ciclable que habría tal vez el túnel de la Benedicta y en ese sentido vamos a ir adelantando nosotros una solución de accesibilidad y suponiendo que en un futuro se pueda desarrollar ese proyecto ciclable tan importante para Portugalete. ¿Cuándo podría estar listo? Si se abre en enero la licitación, ¿cuándo podría estar en marcha el ascensor? En enero tenemos que tener el proyecto y el que han redactado los ingenieros y los arquitectos. Una vez que lo tengamos nosotros, pues ya se establecerá el precio del ascensor, habrá que hacer todos los pliegos de contratación para poder sacar a licitación el proyecto y una vez que saca licitación el proyecto, el tiempo que establece la ley, de forma que el proyecto pueda empezarse a construir seguramente a partir del verano del próximo año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!